Muy buenas a todos, aquí el Ibaba B8 Games en un nuevo video de... Little Boosters Y bueno compañeros, lo comentaremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior, los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo Ya que en el capítulo anterior, apareció una nueva waifu Una pequeña waifu, vamos a decirlo de esa manera Y pasamos todo el día con ella, básicamente Y nada, ya está, este es el resumen del capítulo anterior Nueva waifu y todo el día con ella para conocerla mejor, su personalidad Y ya está, vamos allá No me acuerdo literalmente en qué nos quedamos Así que por eso no les hago un mejor resumen, lo siento Porque tiene 3 días, 4 días desde que grabé el capítulo anterior Después de cenar, tengo una charla con Masato en el dormitorio Repentinamente, la puerta se abre haciendo un fuerte sonido Habiendo el abierto de una patada, Rina entró forzosamente Cargando en ambas manos un montón de hojas apegadas a un archivador Está listo ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cosa? La nómina de limpieza ¿Eh? ¿Por qué? Eres un idiota, así que no lo has notado Entonces, ¿notar qué? Ricky, dile Eso de que los baños y fregaderos públicos de aquí se ensucian mucho ¿No se supone que deberíamos turnarnos para limpiarlos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Eh, ¿cuándo? A ver El año pasado ¡Wow! La patada alta de Ringo limpia más alto detrás de su cabeza ¡Ricky! ¡Habla! Eso significa que la limpieza fue olvidada por completo Muy bien Parece que eso comprometió algo ¿Qué tipo de unión limpia hicieron ustedes dos? ¡Nissai, dame! ¡Cállate! ¡Silencio! Entonces, ¿esa de allí es la nómina de limpieza? Rina siente Y la coloca a la vista Sobre el piso Agenda de limpieza 17 de mayo Jueves Naoe Riki 24 de mayo Jueves Inohara Masato 31 barra 5 K barra Go 7 barra 6 K barra Suke Siguiente Riki Después de él M barra To Siguiente K barra Go Siguiente Él Siguiente ¡Ya deberían saber a quién le toca! Se ve tan obvio que perdió el interés a la mitad No sé ni qué decir primero ¿Qué ocurre? ¿No estás satisfecho? ¿O tal vez no te sientes bien? Bueno Obviamente es lo primero ¿Qué? ¿No te gusta algo de ahí? ¿Por supuesto? ¿Por qué solo nosotros los que harán la limpieza? También hay más gente No conozco otros chicos Así que por eso solo estamos nosotros Sí, exactamente Kengo y Kyousuke no se quedarán callados cuando se enteren Ya veo Rin se sumergió en sus pensamientos Espera un poco Dijo Rin Y luego abandonó la habitación ¿Qué hay con eso? ¿Quién sabe? Aunque Mira Agarro la esquina de la nómina Escribió todo en un pedazo de papel usando letras Grandes Así que sería fácil para cualquiera entender Sí Aunque igual se aburrió a la mitad Mi teléfono comienza a vibrar Lo saco y veo el mensaje recibido ¿Qué debería ser? Es de Rin Tecleó una respuesta En vez de hacer la limpieza a solos ¿No es más justo que todos tomen el rol de líder para cada semana Y organizen a otros estudiantes para ayudar? Respondí ¿Qué? ¿Para ella? ¿Para ella? ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Quién era? ¿Tu novia? Increíble No No te diré Llega a conclusiones tan rápido Kazwing Una vez más La puerta se abre Y Rin entra ¿Qué estabas haciendo? No hables Lo olvidaré todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hitori de sorgir En vez de hacer la limpieza a solos ¿No es más justo que todos tomen el rol de líder para cada semana Y organizen a otros estudiantes para ayudar? El final de tu oración es algo extraña ¿Hitori de sorgir En vez de hacer la limpieza a solos ¿No es más justo que todos tomen el rol de líder para cada semana Y organizen a otros estudiantes para ayudar? ¿Desperdicio? ¡No! ¡No debía haber hablado! ¡No debía haber hablado! Dejando eso a un lado ¿No es más realista esa sugerencia que lo otro? Tendremos a Kiyosuke De tercero Ayudándonos también Ya no me importa ¡Maldición! Lo voy a pegar ¿Eh? ¿Dónde? Ya se fue Masato y yo intercambiamos miradas Encogiéndonos de hombros con confusión Eh... Viniendo del baño ¿Por qué lo puso aquí? La nómina está pegada en nuestra puerta Seguramente ya estaba aquí cuando fuimos al baño Pero no lo notamos Es como si nuestro cuarto se hubiese transformado en el cuartel general de la limpieza Poco después Kiyosuke y Kengo se presentan Aparentemente Kengo se encontró con Kiyosuke justo luego de acabar con la práctica nocturna Y vinieron juntos Aunque sería más preciso decir Que vino en contra de su voluntad Es como si este cuarto se hubiese transformado en el cuartel general de la limpieza Seguramente lo es Bien Reiniciemos la misión de una vez Parece que no noto su propio nombre escrito ahí Aunque estoy seguro que habrá quejas luego Y vas a seguir con eso ¿No te sientes mal por Rin? No, 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 no Nah Ella parecía bastante feliz poniéndose los audífonos Oh Es divertido Como misión imposible Oh, en verdad ¿Quién soy yo para quejarme si a ella le parece bien? Aunque no quiero hablar con gente que no conozco Esto no va a significar nada A menos que te esfuerces Buena suerte Dijo Para luego enviarla De pie Alrededor del teléfono modificado Esperamos información sobre el progreso de su infiltración Aquí, Rin Infiltración en el dormitorio de chicas exitosa Cambio Bien ¿Hay alguien cerca? Cambio No Cambio No es que me importe Pero ¿Que no era innecesario decir cambio todo el tiempo? Oh Oh, es cierto Rin ¿Puedes dejar de decirlo? Entendido Entonces ¿Qué debería hacer? ¡Ca! ¡Casi me caigo! Vaya Esa fue una forma penosa de intentar engañarnos Estuvo cerca Estuvo muy cerca Incluso piensa que tuvo éxito engañándonos ¿No debería estar buscando a alguien en primer lugar? Muy bien Comienza a caminar por el pasillo Misión aceptada Actualmente estoy caminando por el pasillo Hay un silencio increíble Por cierto No hay necesidad alguna de ocultar tus pasos ¿Qué? ¿Pueden verme? Bueno Es divertido ¿Por qué no? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Entendido? ¡Casi me caigo! Por poco otra vez Estuvo muy cerca Nadie dijo una palabra al respecto Objetivo avistado Se está acercando ¿La conoces? Jamás la he visto antes ¿Es de tercero? ¿Es de tercero? ¿Qué hago? ¿Tiempo antes de colisión? ¡Cinco segundos! Antes que todo Dile buenas tardes Buenas tardes Sí Buenas tardes Objetivo perdido Solo se fue Solo se fue Cae con eso No estuvo para nada bien ¿Qué? He estado haciendo lo que me han dicho No puedes decirme eso ahora ¡Casi me caigo! Se calmó Solo podemos guiarla con cada paso que dé Por ahora Ve tras ella Y dile Por favor espera Bella doncella ¿Eh? Por favor espera Bella doncella Se lo dijo ¿Me hablas a mí? ¿Qué tal decir? Vaya Es inusual que Chappie Se interese por un extraño ¿Podrías decirme ¿Cómo te llamas? Eso es de un viejo manga shoujo ¿De verdad? No sabías Esto es malo ¿Está quedando como un fenómeno otra vez? Veamos Hagamos como que estamos practicando para una obra Eh Practicaba para una obra parece ¿Te refieres a mí? No A mí Ya veo Natsume-san ¿Eres miembro del club de teatro? No pero Parece que sí Esta persona conoce a Rin Ya veo Entonces Si me disculpas Nos vemos mañana en clases Es Esa es nuestra clase Masato se me adelantó Objetivo perdido nuevamente Oye Oye Si es compañera nuestra Debiste decirlo en vez de mentir ¿Qué? 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 ¿Está oscuro aquí? Necesito visión nocturna Oye 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 Bueno Bueno Dejemos este tema Para compensar Busca otro objetivo sin recurrir a instrucciones No es posible No es posible Hazlo ¿Por qué? Si las cosas se ponen feas Te brindaremos apoyo ¿Qué? Tampoco creo que sea posible Bueno No es como si hubiese comenzado con la misión hoy Rin debería estar acostumbrada a esto en su mayor parte Inténtalo Aplica lo que has aprendido hasta ahora No quiero Pero entendido Estará bien Vaya ¿Eres tú otra vez? ¿Natsume-san? ¿Está vos? ¡Sasasasasasasasasasasasasame! Es Sasagawa Sasami ¿Estás buscando pelea conmigo? No tenía esa intención Deberíamos brindarle ese apoyo ahora No, déjaselo a ella Bien Solo intento aplicar lo que he aprendido hasta ahora No tengo idea de qué estás hablando Bueno, no puedo darme el lujo de ser tu oponente esta noche ¿Podrías moverte? Bueno, parece que al menos pudo evitar el conflicto esta vez Por favor, espera, bella doncella ¡Está aplicando lo que aprendió! ¡Bella! Vaya, ¿me hablas a mí? Natsume-san Así, ¿verdad? Tienes buen gusto No, eso no está ni cerca de ser lo que pienso ¡Le dijo su opinión honesta! ¿Qué fue eso? Vaya, es si no suena que Chappie se interese por un extraño No solo eso Además, ¿me llamaste Chappie? Está exagerando cuando se trata de hacer uso del aprendido Incluso brindarle apoyo ahora sería inútil ¿Podrías decirme cómo te llamas? Eso Es difícil ¿Podrías llamarte Chappie? En verdad, ¿qué estás buscando pelea? ¡Ustedes! ¡Encárguense de ella! ¿Están peleando otra vez? Misión Filing Por supuesto ¿Eso no fue diferente de la misión original? Deberíamos tratar todo como una misión Estoy seguro Que solo me están engañando Y así La noche siguió ¿Y esto acabó el día? Sí De hecho, me hace gracia que hace como 3 capítulos, 4 Estaba pensando ¿Y si subo un día por capítulo? Pero Me alegra haber no sacado, digamos, a luz esa idea Aunque lo acabo de decir Pero es que, holy shit Los días duran como 4 o 5 capítulos Que bueno, acá no lo propuse, digamos, seriamente Porque si no, me hubiera posiblemente muerto ahí De quedarme sin aire por leer tantas horas Pero bueno, en fin Nos reunimos en la cafetería Como siempre Jueves 17 de mayo Todos desayunan en silencio ¡Vamos! ¡Digan algo! En el preciso centro de la mesa Está la nómina de limpieza que Rin hizo con sus propias manos Veo la palabra líder añadida entre Deber de limpieza y Lista En la tabla Si tienen quejas, díganlo ahora ¿Me vas a excluir del trabajo si lo hago? Te daré más trabajo ¿Qué? ¡Masato! ¡Un año de deberes! ¡Espera! ¡No he dicho nada aún! Rin, echa un vistazo a nuestras caras Tratando de no hacer contacto visual Kyousuke evita sus ojos Esa parece cara de quejas ¡Kyousuke! ¡Un año! ¡El veredicto es muy duro! No tiene piedad ¿Qué piensas, Kengo? Inclinada sobre la mesa Lo mira intensamente Ese es nuestro Kengo Le está devolviendo La mirada sin pestañear Masato de extiende sus brazos Hacia las axilas de Kengo Y entonces Le hace cosquillas ¡Kengo lo está soportando! ¡Wow! Pongámosle esta salchicha en la nariz Genial Pongámosle otra ¡No lo soporto más! Hasta que se quejó ¡Kengo! ¡Un año! ¡Ese es el veredicto! ¡Es ridículo! Te estaba hablando en serio Pero te pusiste a hacer caras raras ¡Es su culpa! Cúlpate a ti mismo Por no detenerlo ¡Maldición! ¡Qué mortificante! Todos mis esfuerzos Para nada En fin chicos Ya está Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Y nada Nos vemos mañana En el siguiente A ver que procede Con la tabla esa Que hizo Rin Para ver quien se encarga De la limpieza Y ya está Ahora es que si Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!